Este fallo fue de forma unánime confirmando la decisión del segundo juzgado civil de Rancagua, rechazando la apelación que dedujo ambas partes, una para exonerarse de responsabilidad y otra para pedir un aumento en los montos. La Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó una sentencia que ordenó a la empresa concesionaria San Francisco Investment S.A. a pagar una indemnización total de 110 millones de pesos al padre y hermanos del trabajador del Casino Montichelo, ubicado en la comuna de San Francisco de Mostazal, quien falleció baleado en julio del año 2017 por un cliente que ingresó armada al recinto.